Bienvenidos de vuelta, hoy continuaremos con otros 10 datos curiosos e interesantes. Número 10. Una de las interrogantes más grandes de toda la humanidad y que prácticamente todos nos hemos hecho en algún punto de nuestra vida, es la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Después de cientos de años de estudios y discusiones, por fin los científicos se pusieron de acuerdo y llegaron a la conclusión de que el pollo, o sea la gallina, fue primero. Para que un cascarón de huevo pueda formarse, se necesita una proteína específica llamada OB17, la cual se encuentra únicamente en los ovarios de las gallinas. En pocas palabras no puede existir un huevo sin una gallina. Número 9. Uno de los animales más raros del planeta, sin lugar a dudas, es el pulpo. Estos animales no solo lucen como seres de otro planeta, sino que tienen características que ningún otro animal de la tierra posee. ¿Sabías que tienen tres corazones y nueve cerebros? Vaya que son raros. Número 8. ¿Sabías que el cuerpo humano promedio contiene suficiente azufre como para matar a todas las pulgas de un perro y suficiente carbón como para hacer 900 lápices? También alberga tanta grasa como para hacer 7 barras de jabón y el agua es suficiente para llenar 25 envases de un litro. Número 7. Imagina que estás viendo televisión en tu cuarto cuando escuchas que tu madre te llama a comer. Bajas rápidamente las escaleras, pero lo único que puedes ver al llegar a la cocina es un pájaro viéndote fijamente. El ave Lira es uno de los pájaros cantores más sorprendentes del planeta. Es capaz de imitar casi cualquier sonido, incluyendo el de otros animales, alarmas, pistolas de juguete, motosierras e incluso el grito de tu madre llamándote a comer. El pájaro que tenga el repertorio más extenso de sonidos será el más atractivo y popular entre las hembras. Número 6. Todos tenemos un tipo favorito de música, ya sea que bailes al ritmo del reggaetón o agites la cabeza como todo un metalero. Cada quien es libre de escuchar la música que guste. ¿Pero qué hay de los animales? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tal vez a tu mascota no le guste lo que escuchas? Al ver que los gatos no reaccionaban con la música que nos gusta a los humanos, un grupo de científicos se dio la tarea de crear música felina. Las canciones contienen sonidos que llaman la atención de estos animales, como ronroneos, sonidos de comida y cantos de pájaros. El resultado fue impresionante, pues los gatos se quedaron fascinados con la música, frotando su nariz contra los altavoces y revolcándose del gusto. Número 5. ¿Sabías que es posible utilizar agua de coco en lugar de suero para salvar la vida de una persona? El agua de coco contiene electrolitos, azúcar, sodio y potasio, elementos que casualmente contiene el suero intravenoso que usan en los hospitales. Número 4. ¿Sabías que algunos humanos tienen branquias? Antes de que me avientes algo y me llames mentiroso, déjame explicarte. Tanto los embriones humanos como los de los peces nacemos con una estructura conocida como arcos faríngeos. En los peces se convertirán en branquias, mientras que los seres humanos en oídos. Sin embargo, a veces las cosas no son del todo perfectas, por lo que algunos humanos pueden hacer con un defecto conocido como seno preauricular, un pequeño yuelo en la parte delantera de la oreja que luce de esta forma. Si tienes uno de estos perteneces al 1% de la población que cuenta con vestigios de branquias. Aún así no intentes respirar por debajo del agua, pues te ahogarás de todas formas. Número 3. Estamos acostumbrados a contar nuestro tiempo de vida en meses y años, ¿pero alguna vez te has preguntado cuánto has vivido en segundos? A los 5 años has vivido 158 millones de segundos, a los 15 473 millones, y no es hasta que tienes 31.4 años cuando cumples mil millones de segundos de vida. Número 2. El nacimiento de un bebé es una de las cosas más bellas del mundo, ya sea el de un humano, un cachorro o una tortuga. Eso fue hasta que conocieras al sapo de Surinam, quien tiene uno de los procesos de reproducción más desagradables del reino animal. El sapo macho coloca sobre la espalda de la hembra huevos que se adhieren a su piel. Estos crecerán literalmente dentro de ella por alrededor de 20 semanas. Una vez terminado el proceso de incubación, los pequeños sapitos casi completamente desarrollados rompen la piel de su madre y emergen al mundo como una de tus peores pesadillas. Número 1. Seguro has notado que cuando le hablas a tu perro, éste inclina la cabeza de lado a lado sin dejar de verte, casi como si estuviera entendiendo lo que dices. Ellos buscan posicionar su cabeza de la forma que le sea más fácil verte, ya que estos animales no tienen una buena visión frontal, debido a que su hocico bloquea gran parte de lo que ven. Para que te des una idea de lo que hablo, coloca tu puño cerrado a la altura de tu nariz y lograrás entender la visión que tu perro tiene cuando te mira. Esto es todo por hoy, espero te haya gustado el video y hayas aprendido algo que no sabías. No olvides compartir el video con tus amigos. Nos vemos a la próxima.